Y aparte de eso, o sea, ¿qué tal fue tu experiencia en México? Ya que tú recientemente llegaste allá. Bueno, para ser sincero, tengo que volver. Fue bien rápido. ¿Cómo que fue rápido? Fue muy rápido. Tú sabes lo que es un viaje donde tú llegas, ¿verdad? Tú llegas y es como que directo al hotel, directo a Soundcheck, directo al show. Y después del show te bajas y ya directo al hotel, para el aeropuerto y te fuiste. Eso no cuenta. No es un estreco, padre. Así fue Medellín. Medellín fue llegar, Soundcheck, hotel, show, hotel, nos fuimos. Pero eso, los conciertos que tú hiciste en Medellín, ¿fue con tu papá o sin? Fue con papi, fue con papi. Fue un old school. Yo no soy un artista old school. No, claro que no. Pero me trepó, me trepó igual, ¿me sigue? Para enseñar el futuro. Pero la gente te puede mirar posteando, subiendo fotos en tal lugar, tal sitio y todo eso. Y te dicen, ah, qué envidia, tú estás viajando el mundo. Ah, pero Manín, en verdad, hablando claro, ¿sabes? Lo que me disfruté fue el evento, el show como tal, ¿verdad? Que fue, estaba encendido. Pero no es que yo salí para la calle a conocer el ambiente, la gente, la vibra y el como que sentirme que soy colombiano o mexicano. Monterrey fue rápido. Y después de Monterrey viajamos, volamos a la ciudad. Al DF. La capital. Sí, México, el Distrito Federal. Ay, Dios mío, México, la ciudad de México es Nueva York, hermano. La ciudad es más grande que Nueva York. Pero hay más gente en la ciudad de México que Nueva York, para que lo sepan. Este, yo me acuerdo cuando estábamos aterrizando, yo trataba de mirar para el horizonte lo más lejos posible y eso no paraba, ¿sabes? México no termina. A mí, yo me acuerdo, yo conocí a Alemán, saludas a Alemán. Ey, Alemán es duro. Mira, Alemán, yo no sabía de Alemán. Alemán. Alex, yo lo conocí ahí, él se presentó, fue donde mí, mira que tu papá, se supone que papi se quedará para unos premios. Ajá. No fue. So, Alemán vino, o el tipo del premio vino, le dio el premio a Alemán para que se lo entregara a papi en el medio del show. ¡Wow! De sorpresa. No fue de sorpresa, pero papi no sabía que iba a ser Alemán. Y conocí al Alemán, el productor, su cruz, gente bien humilde, hermano. A mí me encanta México porque es como que, hasta cuando conoces los artistas, ellos no te están dando una vibra ignorante, no te están dando una vibra de que, no, me lo tiene que mamar. Oh, no, de donde él sabe, no es así. La gente en verdad, son gente buena, son gente hasta los artistas, hasta la, no sentí nada de ego. Yeah. Para nada. Fue vibra. Lo único que sentí fueron vibras. Y ahora me están diciendo, mira, vamos a trabajar, pero tienes que bajar para acá, para México. Ahora yo digo, a Justice, a mi cruz, ahora mira, tenemos que ir para México, manita, a las millas, porque esta gente ahora quiere trabajar. Y saludos a México, Alemán, el cruz entero. Es la primera vez que tú has ido a México. Sí, hermano, yo no he viajado nada. La gente me mira a mí como que yo estoy viajando todo el tiempo, pero yo estoy entre medio Nueva York, Puerto Rico y Orlando todo el tiempo. O sea, es como que viajo mucho, pero es porque tengo tres hogares, no es porque, no es porque estoy turiando y, ¿me sigue? Turisteando y más. Sí, 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 sí. Ya, pero yo vi que hasta el tequila bebiste y de toda la vaina. No, hermaninho, había que aprovechar por lo menos, por lo menos aunque fuera la área del hotel, me sigue, ¿sabes? Por lo menos salir en el bloque, para ver lo que había en el bloque, ¿sabes? Ahí lo admito, yo no lo escondo, yo lo subo, pero gracias a los mexicanos que me enseñaron a, ¿sabes? Beber y, ¿sabes? Joder de su forma, de la manera mexicana. Me sentí un mexicano por una noche. Y fue tan rápido, es como que diablo, como que cogí un taste, un cantito de eso nada más, tengo que volver, tengo que volver. No, claro, claro.